una vez tenemos todo fuera de las cajas vamos a iniciar con el armado de shoulder grip a la cámara vamos a necesitar un par de llaves para armar el grip el cuerpo de la cámara en su manera natural viene así viene con el manilar a este lado y no tiene nada más que sobresalga de la cámara lo que tenemos que hacer ahora es comenzar colocando el shoulder pad debajo de la cámara estos son los tornillos que vamos a necesitar son los únicos que no vienen de color negro dentro del paquete de shoulder grip entonces los colocamos por delante para que puedan entrar vamos hasta donde el riel del shoulder pad nos quede dentro del cuerpo de la cámara y aquí con los dedos inicialmente vamos a ajustar el tornillo a la entrada una vez tengamos sujetos los dos tornillos vamos a ayudarnos con el estornillador de pala y ajustarlo de una manera mucho más segura de esta manera tiene que quedar sujeto el shoulder pad al cuerpo de la cámara ahora es recomendable que los pasos siguientes se hagan sobre un trípode el shoulder pad trae una rosca que va atornillada a la platina del trípode y lo colocamos de una manera similar a como colocamos el shoulder pad al cuerpo de la cámara de esta manera nos va a resultar mucho más seguro el armado de aquí en adelante para el siguiente armado debemos tener asegurados totalmente las perillas del trípode para que no tengamos ningún desequilibrio de la cámara y la cámara se nos pueda ir posteriormente si vamos a utilizar la cámara sujeta sobre el trípode si es necesario que nosotros empecemos a corregir un poco la ubicación de la cámara con respecto al trípode para empezar a equilibrarla ahora lo que tenemos que colocar es la manija donde va a ir sujeta al viewfinder esta manija trae un soporte de caucho donde va a ir sujeto el viewfinder este soporte tenemos que guardarlo muy bien ahora si nos fijamos tenemos cuatro entradas de tornillos en esta platina y cuatro entradas en esta va a ir de esta manera entonces vamos a atornillar estos inicialmente vamos a ajustar estos tornillos con la mano y posteriormente vamos a utilizar la llave Bristol de 2.5 milímetros para asegurarlas mucho más ahora vamos a asegurar la manija a la cámara tenemos que cerciorarnos de que esta entrada vaya hacia adelante que ahí es donde va a ir el viewfinder entonces utilizamos los dos tornillos de 3 16 y después con la llave vamos a asegurarnos de que queden muy bien apretados si nos damos cuenta el viewfinder tiene un riel que responde a esta entrada del riel de la manija que acabamos de colocar ahora lo que vamos a hacer es ubicarla empujar vamos a utilizar el tornillo que viene en el viewfinder para asegurarlo ahora tomamos estas dos entradas y la primera de SDI la vamos a conectar acá a esta entrada entra y asegura y la siguiente a la entrada de abajo ahora vamos a este tornillo que se encuentra en la parte de adelante del shoulder pad y vamos a atornillar el brazo extensor ahora en el manilar levantamos esta tapita donde está el logo de Blackmagic y con la mariposa soltamos la tuerca y podemos retirar el manilar ahora lo vamos a llevar a la parte de adelante y lo vamos a asegurar recuerden que de la misma manera como funcionaba en el cuerpo acá también lo podemos acomodar a nuestro gusto y a nuestra comodidad este cable nos va a permitir tener una comunicación directa entre el manilar y la cámara ahora en la parte trasera del manilar vamos a encontrar una entrada LAN que nos va a permitir conectar el cable y el otro extremo va a ir conectada a la entrada LAN que se encuentra debajo de los conectores del viewfinder de esta manera tenemos la conexión entre el manilar y la cámara activada ahora para colocar la batería nos vamos a que los bornes queden en los espacios que tenemos en la parte de atrás de la cámara en el adaptador de la batería de esta manera nos aseguramos de que los pines coincidan correctamente para colocar el lente oprimimos esta bayoneta y giramos en contra de las manecillas del reloj y sacamos la tapa al ser una montura EF de Canon se coloca de la misma manera que en una cámara DSLR entonces nos cercioramos de que los puntos rojos coincidan cuando coinciden entran y ahora si a favor de las manecillas del reloj hasta que escuchemos el clic queda asegurado debemos asegurarnos de que siempre el sensor se encuentre tapado ya sea por el lente o por la tapita que trae el cuerpo de la cámara para el sensor ahora lo que vamos a colocar es la correa del manilar vamos a cercioramos de tenerla inicialmente así vamos por delante entramos acá hasta dejar más o menos unos dos centímetros de distancia vamos hacia adentro entramos por esta parte dejamos el velcro dentro dentro del cuero que tiene el manilar ahora esta parte de abajo va por dentro que salga de esta manera abrimos y si nos damos cuenta tenemos el velcro acá y el velcro acá entonces lo ponemos así y cerramos la utilidad de que ustedes tengan la cámara sobre el tripode al momento de armarla es que ustedes pueden estar haciendo esto y moviéndola para empezar a acomodar las cosas y pues para moverse alrededor de la cámara ya ustedes pueden tener un control mucho más firme de la cámara al momento de armarla y no tener riesgo de que se les caiga ahora para colocar la compact fast nos cercioramos de que este número de las 128 gigas se encuentre en la esquina inferior izquierda y hacia adelante no nos debería generar ningún tipo de presión al momento de entrar si nos produce alguna presión o algo en lo que tengamos que utilizar mayor fuerza de la que deberíamos utilizar es porque la estamos introduciendo mal únicamente al final vamos a presionar levemente para que quede asegurada y para que este botón se salga esto para qué para que después cuando vayamos a quitar la tarjeta podamos oprimir y jalar ahora el viewfinder se puede reacomodar de distintas maneras tenemos dos perillas en la parte de abajo podemos expandir o contraer la distancia entre el viewfinder y la cámara lo mismo hacia adelante soltamos un poco y ejerciendo un poco de fuerza podemos expandir hacia adelante el viewfinder de esta manera ya queda armada la cámara y lista para encenderla ahora si ya lo podemos acomodar a nuestro gusto en nuestro próximo video comenzaremos a revisar ya las especificaciones más técnicas de la cámara cómo empezar a rodar qué aspectos técnicos ustedes pueden sacarles mayor provecho y la manera más fácil de usarla ¡Gracias!